¡Vamos a estar aquí! Están todos de sombranitos chinitos ¡Uy! ¿Gorra de lino resistente se la deja puesta? Esto no era tan resistente ¿Hizo duro espacio ahí? ¡Qué mierda! Ahí está ¡Ah! Ya hizo todo acá ¡En qué momento! Allí hice otro dormitorio ¿Dónde anda volando Roberto? Está despegado ¿Ya hizo la otra cama? Bien, bien Bueno Bien Este acá, este acá Este Y esto Eso que hiciste el piso localiza Puerta de acá Puerta de acá Y las muertas no puedo Vamos a estar cama Cama, cama Bracero al medio Bracero al medio Bracero al medio Ahí está Me corteó la comida ¿Quién? Yo no fui Tu padre Jajaja Y Carl sigue ahí cosiendo Como un desgraciado Y va a tener que coser una más Ahora vos son siete Recursos insuficientes Bien William Medley William Medley ¿Por qué están construyendo? Una cocina Uy, para Ahora son dos ¿Puedo meter otro fogón? Son dos que cocina Si Bien Y bajo techo Otro No voy a picar Pero Creo que lo que voy a hacer Es agrandar el depósito Este por acá ¿Lo quedamos corto? Si Pensé que iba a aguantar más Porque no teníamos mucho Pero Eso ahí Y Esto acá Este tengo que dejarlo Porque lo sostiene en la vía Ah, para la vía Si me pasa nada Y Vamos a ir haciendo la cocina Si Si Esta Un poquito más chica Por si queremos agrandar más El depósito Vale Listo Depósito de comida Cocina Dormitorios Que acá ya vamos a ir poniendo el piso Y esto está quedando hermoso Hasta yo me iría a vivir ahí Pero seleccionado el piso acá Es más, podés ir rompiendo cuatro camas ya Del otro lado Para que no vayan para allá Que duerman acá Los mismos es demasiado Si Romperme cuatro camas Una Tres Y esta Cinco Che ¿Y en verano que hacemos? ¿Apagamos la hoguera esa? Si O no O no Depende de que es tan calorado ¿Quién está investigando? Me está preocupando En este momento Nadie Pero este lo puso ¿Va? Si Si No Hasta que tenga 50 y 63 Dice Ponerle siempre Chau Metele siempre No 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 De donde tenemos 63 No se No entiendo No se Para mí son 37 Más de estos seis libros que tenemos ahí tirados ¿Dónde están esos? En algún lado están. Le va a dar tres libros tirados por ahí. Ah, capaz que los tiró alguien. Sí, no creo, pero... Bueno, no importa. Este tiene que ir a los libros. Sí, sí. ¿Y hay lugar? Sí, no entiendo. Se escapan, se escapan algunas cosas. Eustaquio subió a Botánica. ¿Eustaquio? Ahí tiene sacado de estudiar. Estaba rezando. Ahí, listo, ya. Vamos a meter dos camas más. Acá trae de paja y madera. Una cama, de toda la vida. Acá ya podemos meter la puerta. No tengo un par de galaceros por el camino. Todavía no es necesario. En invierno lo ponemos. Cuando estemos más cerca. Dale. Día 5. Voy a meter una vida acá. No sé si es necesario o no, pero... Estoy bien. Queda lindo. Qué estética. ¿Ariete de madera resistente? ¿Eh? El arma gigante. Ah, el arma de rojo. Claro, viste. A nosotros no nos sirve ese ariete. Pero si fueras a atacar a algún lado estaría bueno, sí. Sí. Che, cómo nos trancamos con la investigación. A ver qué nos pasó. Capaz que es parte del juego para que no crezcas. No. No nos mancamos nosotros, ¿no? Sí, alguna nos mandamos. Alguna cagada nos mandamos. Grande. Robertito, nivel 25 en minería. Le valió. Al no romper esas camas. ¿Estas dos decís? Sí. Ya están construidas a otro lado. No. Chegwa. Ah, están durmiendo la cucharita. Ah, de cabeza se fueron ahí. Herford y la Wade. ¿Esto es otro? Ah, tengo un cuarto propio. Me gusta aquí. Jajaja. Jajaja. Y... pa... Va tomando forma esto. Cuatro grados. Va bajando la temperatura. Día a día baja. Estamos en otoño. A las cuatro de la mañana. Qué creen. Va bajando como un grado por día. Tenemos que terminar de construir allá adelante la torre. Pero... Vamos a organizarnos para limpiarnos y después lo hacemos, eh. Sí. Hay prioridades. Ya... Venga. Adelante la dejo. Habitación creada. Vale. Vale. Tengo que cerrar un poco. Tengo que cerrar un poco al cuchar. Ah, ya están. Tengo que cerrar un poco al cuchar. es un arcilloso y la primera capa si yo creo que la capa de abajo es todo caliza y que podemos hacer con tanta arcilla tampoco tanto tenemos tenemos más caliza que la arcilla por suerte se nos viene ya está porque si porque quiero y porque puedo de la tercera llegada primero rezaron, después pulgaron a los herejes la iglesia, el fanatismo cuantos son, son seis si, más uno, siempre viene uno más y en forma de cruz vinieron con fragmentos fanáticos y ya nos viene escomulgando viene un arieto o algo ahí, no, que viene son todos chicos más chicos este tipo mide dos metros ninguno con arco y flecha vamos a voltear un buen mundo a pan este es como un casquito este es un ryan, viene y nos empuñala viene un ryan pero tiene el casquito de de dark rider de dovagin de skrm Creo que ya los voy reclutando en directo Vamos a aguantar que llamen tipos Que suenan el cuerno ¡A las armas! Chico, no, matamos un lobo Matamos un par de lobos Ahora, después de la guerra Vamos a matar alguno ¿Campás que le podemos sacar a pie? Sí Te quedas con el cuero ¡Asalto! ¿Qué vas? ¡Narnia! No construye nada, aguantamos ahí arriba Que es lo que quiero ¿Pipa? Estaba lejos, ahí viene Ahí está viniendo el motor Vale, fleco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dispale! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vale, atravesó! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡El mazo ese está salado! ¡Bueno! ¡El del mazo! ¡A Douglas! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Pégale otra! ¡Pégale otra! ¡Y ya, partió! ¡Este viene de nudo! El Bryan viene de nuevo, ¿viste? Ah, tengo que poner más trampas Ahí cayó, mirá Ah, se lastiman un poquito nomás Si, no hay nada Nada de vida o muerte, pero por lo menos no Si, habría que cazar toda una fila Para que se peguen todas ¡Ataque! Están pegando a dos Ahí está, ya lo sacamos, ahora sí Si, ahora lo deshacen Che, ahí voló algo, ¿qué pasó? Heridos, tenemos heridos Si, pará, que esto es lo que me está preocupando ¿Subió uno? Si Ah, la pilota Ah, pero cuando matemos a aquellos dos ya se termina la pelea No, no, corre, corre, corre boludo, corre ¿Corre? ¿Vayan a ayudarlo? Ay, matan a Heres, no mataron a Heres Que cagada, por un segundo El único arquero que tenían Igual el arco lo agarramos Si, pero igual, era el único que tenía habilidad decente ¿Dónde está? Ah, acá se pudrió todo No, 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 acá se pudrió todo Acá no sale uno vivo No, y ahora llega el invierno No, no, no No, no sale nadie ahí, limpiarlo a todos Es más, y los comemos dos panes Ya que Hacelo feta Hacelo mortadele Y los comemos reforzo Uhhh, mirá, pucha Paaa, mirá Vamos a ver, pará Puntería 6 Puntería 2 Puntería 2 Puntería 8 Acá me está gustando Puntería 8 Si no puede ser la Wai Puntería 0 List Obstaquio No tiene 5 ¿Cuánto? Cero ¿Abustaquio? Cero va a ser nuestro nuevo arquero Si Que cagada A lo peor de que perdimos una mano de obra Porque tá Ejercitos Les ganamos siempre Si Pero igual todo muy bonito pero no me sirve que nadie se vaya muriendo si vamos a tener que llevar una ceremonia el tipo este no? no lo tenemos a la fosa por no los azorete marchito prende los fuegos por el jefe ay esto que era que hay a ver mostrame vamos a hacer la ceremonia donde esta a ver aca la pira y la valla que es? eso es para huertos es una valla tumbo sin marcar respecto a los lugares de descanso eterno un humilde agujero en el suelo vamos a pegar tierra a la tierra, ceniza a las cenizas que queres? lo quemamos o lo enterramos? prende los fuegos ah mira el ataude tiene tambien sarcófago madera pero queda ahi siempre se lo merece y donde lo metemos? en el fondo tiramos por el fondo ah bueno usamos eso, no adentro no, tiramos por el fondo si ahi adentro se lo merece el jefe doy caliza dale jajaja las mas mejores son un par son un par son un par de chichas si como? que hora? ohhh es temprano todavía y la voy bueno agarro el arco y la flecha la tipa? agarro el escudo tendré que soltar el escudo pero el arco esta allá arriba voy a meter las puertas voy a meter las trampas antes si antes de las puertas las trampas en todos lados soletes funcionaron y no se rompen viste quedan se reciclan vamos a hacer casquito de galina esta pala pala no quiero otro jefe ah pon el jefe era mi favorito y vos lo mataste yo creo que mataba a todo el mundo con el arco ese que tenia como 17 de arquería algo de eso no creo que tenia 13 pero igual si? comina mucho era mas que el resto alcanzaba ahhh que desgracia a ver carlo bueno día 7 del otoño se nos viene el viernes y tu? pero lo voy a agarrar un error de textura ahi lo agarró listo vamos carlo ahi armó armando las trampas para la wey pero no me reces improvisar entiar no hay espacio entiar y esto que? cadáver el amigo pero como sabe que dice amigo? dices de que es poner es una otra opción confia y que duermo el lado del cadáver el tipo jajaja es mi cabeza jajaja es mi hijo de puta dale la wey veni William, manda a cocinar Se me cae todo Que destrozo, hay que limpiar eso Es el entierro No hay espacio para entierros O no los hay Para este tipo de cadáveres Ahí lo llevo No, lo llevo a la suburb Y bueno, está, demolelo entonces Si no sirve para nada el sarcófago Demolélo Estaba que lo llevo para allá Voy a echarlo acá del medio Después vemos Capaz que no puede estar el sarcófago ahí adentro Tiene que estar bajo tierra No puede ser que el hijo de Pugt Ah, no sé Uno cazado de las reglas del juego A ver, vamos a probar hacer una tumba común Ahí esto que dice, a ver La piedra es el homenaje adecuado para alguien No tiene por qué enterrarse bajo tierra No, no Entonces Una tumba marcada, a ver Una tumba marcada, a ver La traemos por acá atrás Ahí está el rincón Bueno, no están atrás Ahí así Bueno, acá Tiene que tener tierra alrededor ¿Será eso? Esta tumba, sí Ah, la tumba, claro A ver este Sacamos el cazador enemigo A ver la wey Anda por Ese A ver si ya se lo merece A ver si ya se lo merece Capaz que primero lo entierran Y el sarcófago no te hace para qué No sé, bueno ¡Devolvé! ¡Devolvé la caliza! Le hicimos un terrible sarcófago de piedra Me voy a aceptar esto A ver cómo lo marca ahora Aquí ya se Hedford Clartry Listo ¿Y ahí qué hacemos en esa habitación, Che? Y tengo un sarcófago ahora ¿Para qué? No sé Pero lo tenemos Lo tenemos Robertito Sacame el primero Este de acá Que es la urgencia que tengo ¿No está la puerta ahí? Es a lo que voy Bien, ya nos están limpiando todo Opa Jeffrey Jeffrey, me gusta el nombre Medicina, tres, dos estrella Desastre Es horrible Pero puede mejorar en herrería y medicina Tiene cuerpo a cuerpo Qué bueno cuerpo a cuerpo ¿Qué tiene de ventajas? No te dejo a ver ahí las ventajas Que tiene un dedo hunchado Me gusta nada Venga Vienen enemigos Necesito gente No sé No sé si sobrevivimos Agarramos toda la armadura Es loco Esto está todo ahí todavía Vamos a ver cómo estamos Vamos a agarrar esa armadura, Che Pausa Si Si Se nos viene Vamos a Pensar Qué darle a este tipo Agarrar lo que puedas Escudo agarrar lo que puedas Casco agarrar lo que puedas Si Pero hay que agarrar los escudos y las cosas de los demás Si Ya los habilité Para recoger Y a ver qué trabajo le podemos dar Si Eso horrible Este Transporte Número 1 Transporte Chao Transportar todo Vamos a transportar Y Dos guerrería que todavía no estamos haciendo Curar puede mejorar Muy bien Y No es bueno nada Y minería si querés para ayudar a Carlito No sé A Robertito Robertito Ahí está Jejejeje Si ¿Está ahí que vaya mejorando ahí? No Enriquecer Y Dejo Este acá Este acá Eh Ahí Y dos ahí también Y meterle el horario Me protecciona el menor Mirá que sea un esclavo Ehh Si Dejate confianza Dejate confianza Dejate confianza Dejate confianza Este aquí Subió nivel 9 Habitación creada Dormitorio compartido Tenemos Vamos a meter otra viga acá 3,7 grados Fue la lluvia Día 8 de otoño Viene el enemigo en un día Y los colonos heridos Vienen Jeffrey Me gustó el nombre ¿Le dejamos Jeffrey? Si Por ahora al menos A ver A ver Se está llenando comida eso Mejoramos 64 de vino 46 de comida Mejoramos la comida Igual Sigue sin alcanzarme ¿Sin alcanzarte lo que? La cantidad de comida para pasar el invierno ¿Tanto? ¿Te parece superlizar? Acordate que no vamos a poder cosechar No vamos a poder salir para cazar Hay que tener reserva para todo el invierno Para todos Y entonces lo único que vamos a poder hacer Es hacer agujeros en la piedra Si Osea si querés salir salí pero Entonces me esté No está techado acá Esto es donde está la investigación Eh Esto de investigación está techado Acá hay un hueco Ah, es ahí el hueco Ahí se ve la luz Acá Y cerramos esto acá Se cierra cualquier cosa Este Yo lo cerraría Si Vamos a cerrar ¿Por qué está ahí? No sé Pero me gustó Si Ahorita Que siguen tirando puertas Quien quiera entrar Que le cueste Está creciendo un árbol ahí afuera Esto es un arbusto Verdad Y No, no hay ni. El caballo Es un viaje Y Que tengo acá Sombrero de paja Jeffery ha agarrado un cuchillo Esto es un sombrero, ni tengo un escudo, pero acabamos de sobrevivir a un ataque, el próximo nos mata, el próximo ataque nos parte al medio, y para que te digo que no, si si, eutakio! Está rezando eutakio, salió pobre, lo que es este vulnerable de regeneración de heridas son más lentas, 8 horas nos están atacando, y todos esos alimentos se pierden? Se va, mirá esta creciendo la cebada, justo ahora, allá se va de la punta, eso se va creo, puta madre mirá, ahora cosechamos, queda una semana todavía, que tenemos nuevo para construir en la silla? La silla, eso, para la silla de comer que vos rompías las pelotas, si, en 5 horas vienen, si, ya están viniendo, están todos armados, opa, mirá un Jeffrey con el escudito, si para que me acabo de darme cuenta que acá falta, che podían agarrar el mazo ese, no? El hacha, Jeffrey está con un cuchillito, que mierda, si, y lo eligió el, ah, estaba bueno, se lo eligió el, igual es un desastre, no? claro, lo que pasa es que cuerpo a cuerpo está bien por eso, si, bueno, este, es lo único decente que tiene, ojalá nos vaya bien, y usted que está contento, porque se le viene la muerte, no tengo más ganas de vivir, si, está de luto, altoendo feo, falta de ocio, pero optimismo, este es buen optimismo en la gran postura, si, no se están durmiendo bien, están comiendo bien, pueden rezar, están contentos, tienen alcohol, eso siempre los tengo contentos, si, bueno, si están por venir la catombe, hay video, no? y si lo entregamos Jeffrey? nada, mejor no, vamos a pelear, porque llegan en cruz, a ver que tienen esta, cual lanza, una masa, lanza, masa, espada, espada, de la espada me asusta, de la masa rompe las puertas, tenemos los pinchos, un arquero, en el pelo, pero un arquero afín, y este, falta una puerta ahí, no, porque está abierta la masa, cierre las puertas, carajo, y que pasa con esa puerta? que pasa? no, para, lo que me preocupa es construirme esto, ya! ya se si no lo recuerdo, lo que está Robertito, dale! está consiguiendo un recurso para construirlo dale Robertito, apurate! tranquilo nosotros, ahí viene, viene corriendo, viene corriendo, no va más, no va a gasto que buscar? madera, dale Roberto, dale, eh! y la puerta de afuera, que paso? que va abierta? jajaja entraron apulados no, dejala ahí ah madera, vos ya te voy reclutando entraron corriendo y la cerraron, que dijo de la puesta ay, 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 no! y sale por la otra, que está abierto! jajajajajajaja ¿dónde va Jeffrey? donde va Jeffrey? te dije que era la muerte de Jeffrey que esta yendo a buscar? esta huyendo esta huyendo anda a buscarlo para para donde? de esto esta huyendo ah bueno claro porque salio al nabo yo ya estaba pensando donde estaban los tipos no esta mal no escucho el cuerno? no y le rola un poco dale 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 pegale este pegale este una trampa ha saltado ah mirá salta y le clavan ahí se metieron ahí, está capaz que quedan activadas las trampas las tenemos que haber sacado no me parece lo sabe no, está bien se desactiva después, es automático no creo que uno de los nuestros lo tiene que acomodar pero será este que está bien 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 se le voy a dar este la maceta por el judo a saber si, 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 me asusta el blingham ese, este a ver si pisa la trampa no pisa, que hace el hueca? mira tiene un pincho en los huevos si, ya le di un flechazo ah, ahí le sacó la trampa como le saca la trampa? no, creo que fue un flechazo lo que le sacó ah y ahora vamos carl vamos para que se le dieron? no, porque no te muevas de ahí vamos vamos lo tiene que hacer lo tiene que travesar la cabeza ah, que le pegó una cabeza es eso que tiene cortado acá, no? tiene que parecer un muñequito no, eso cortado es el reloj de acción no, es lo que aparece con un hacho en la cabeza cuando le pega se ve que es un headshot o algo de eso headshot no me metes en un auto guardado no podes guardar ahora muchachos todo el suspenso mira que el se va mirando saña se los comió carl se los comió carlito y los pinchos nos ayudaron, lo sabes? si y que por alguna razón le están pegando las dos puertas a la vez en lugar de constelar hacia una si, una y una ahi va el otro mira ya rompieron una y se la encarnizaron con la otra si, si, jalo, jalo si, yo no me enojo dale carlito, matalo chau pincho pincho y muere el otro, mira si, yo voy debilitando aquel esa vamos vamos 8 horas este si fue si, pero estuvo dominado estuvo bien no vino ninguno con una masa a romper todo si, se lo puede hacer ustedes vuelvan para atrás a dar su trabajo eh, dejalo que huya no, no le voy a dejar que huya no, no le voy a dejar que huya no, no le mata, no le mata llega, llega, llega el tiro mirame, mirame, mirame distancia y le roba la puta madre vamos carlito es tu ultima 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 y los pinchos, que pasa con esos pinchos ah, despues los armas se meten no, aquellos de atrás están metidos si, estos si no, se meten solos